Te presento a Aaron Carreto Este niño de 10 años sufrió un accidente terrible El mismo perdió su mano izquierda después de que le explote un fuego artificial Pero para, no fue su culpa, deja que te cuente El 6 de julio del año 2019, cuando se encontraba jugando en la calle Dos hombres se acercaron a él, uno de estos le dio un fuego artificial Encendido Cuando el niño tenía esto en su mano no pudo reaccionar Y el artefacto le explotó sus propias manos Aaron, como le dije al principio, perdió su mano izquierda Además de esto, sufrió graves quemaduras en su estómago y en la cara La policía más tarde arrestaría a uno de estos hombres Ambos eran vecinos del chico Y el que le dio el fuego artificial se llama Walter Revolorio Este al día de hoy permanece en prisión Con una fianza de 630 mil dólares Un dato que no les dije Es que ese día Aaron cumplía años ¿Qué opinas de este caso?